hola cómo están soy un poco distraída entonces recientemente me puse a revisar aquí como las notificaciones no son notificaciones sino que aquí me dice qué es lo que viene pronto eventos en cursos y eventos próximos eventos y me fijé que viene este un torneo de pesca dice mediados de octubre fin de octubre casa de minigro y desde de halloween lo más que me emocionó con que vi fue esto que dice colección premium disponible creo que son cabellos y ropa de halloween según veo aquí nueva galleta de la fortuna al nuevo artículo especial para el suelo me lo dice que en principio de octubre van a poner para y suelo de de halloween y mediados de octubre van a poner la galleta agata que deja lo un también y a finales de octubre van a poner esta colección premium disponible que es ven aquí que se ve como y debe decir como ropa para salir para el 6 colección moda otoñal me gustaría poder entrar y poder ver más pero no como que no da más estés detalles en vamos a ver no era aquí pero bueno notificaciones no notificaciones lo que salen son como las cosas que están actualmente que son los nuevos emoticons y las poses el terreno añadido y bueno de aquí del journal ya les había comentado que en el último jornal en el jornal 11 mostraban un poco de lo que venía para halloween que esta calabaza de aquí esta escoba y estas estas outfits estas ropitas como les está yendo el evento recién hice espacio para poder agregar más personitas dejaré el número de amigo en la descripción y en el primer comentario por si me desean agregar para que nos enviemos regalos y stickers y esas cositas bueno eso era lo que iba a comentar en este vídeo bye bye